¡Suscríbete al canal! Hoy estamos otra vez en Doki 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 Network Club con Mónica Natsuki y yo Como siempre les digo si de casualidad no les gustamos Pueden buscar la música de un saludo por aparte, mutear este video y pues disfrutar con la música que hayan puesto Si no es que sirves para que este video les vayas a gustar continuemos La ultima vez le habíamos dejado una charla con Mónica Así que veamos qué pasa ahora Uff, las cosas han estado un poco agitadas últimamente, ¿no? Yo solo quería asegurarme de que estés disfrutando de tu tiempo en este club Realmente debería haberte triste Me siento como si fuera la responsable de eso como presidenta Todo esto oscureciendo, ¿no? Sí, sí, todo esto oscureciendo Y realmente me importa, ¿sabes? No me gusta ver que las otras chicas te hagan pasar un mal rato Con lo mala que es Natsuki y todo, llores un poco, ya sabes A veces parece que tú y yo somos las únicas personas reales aquí ¿Sabes lo que quiero decir? Pues extraño, porque en todo el tiempo que has estado aquí Apenas hemos llegado a pasar tiempo juntos Ah, quiero decir, supongo que técnicamente solo pasaron un par de días Lo siento, no quise decir algo raro Hay algunas cosas de las que he estado esperando hablar Cosas que solo tú podrías entender Así que es por eso Espera, todavía no, no, alto Bueno, el juego literalmente se pasó por donde no le llegan los comentarios de Mónica Así que vamos a hacerle este poema a Mónica Intentamos a Mónica porque la última vez Intentamos a Mónica porque la última vez el poema se le ha entrado a hacerle a Natsuki Así que vamos a ver qué le puedo buscar a ella Tres, uno Se me lo estoy Tres, dos Dos Dos, dos, tres más bien Bueno, no sé, dos, tres Dos, cuatro Dos, cinco Dos, seis Dos, siete Dos, seis Dos, seis No, no, o sea, la imagen que estaba ahí en la esquina El peor izquierdo no saltaba ahí como decía yo, no estaba saltando pues Vamos a ver que va Hola Joseph Te están esperando ¿Estás listo para seguir leyendo traje mi mejor teóy? Mónica Te dije que no ¿Está realmente atrasada de nuevo? inconsiderada como siempre la desah chill ¿Disculpa? ¿Siempre debes interrumpir mis conversaciones con tus gritos incesantes? ¿De qué estás hablando? Dices eso como si se hubiera hecho regularmente o algo así Simplemente no estaba prestando atención, ¿de acuerdo? Lo siento ¿En serio? ¿Qué te ha pasado últimamente? Mira, pensé un poco sobre ayer Fui un poco más hostil de lo que pretendía ser Creo que realmente me sentía amenazada o algo así Pero sé que esto es algo que estamos haciendo juntos Otro miembro nuevo no estaría mal, siempre cuando sea de mal Y creo que Treshika estaría bien esta vez Entonces, Natsuki A nadie le importa ¿Por qué no vas a buscar algunas maneras debajo de la máquina exprendedora o algo así? Ah, rayos ¿Soy lo último aquí otra vez? ¿Practicabas piano otra vez? Sí Debes tener mucha determinación Comenzando en este club ¿Vieron tratando de hacer tiempo para el piano? Bueno, tal vez no determinación Supongo que es pasión También me motiva a trabajar duro para el vestibular ¿Cómo será, Yasu? ¿Qué quieres hacer hoy? Está pensando que podríamos... Ya tenemos planes o... Ah, es cierto, Yasu Eso es correcto Yo se había estado ocupado con la novela que estamos leyendo juntos ¿No te alegra que ella lo haya metido en la literatura, Mónica? Yo supongo estaba solo Pero... en realidad no importa No realmente Ustedes pueden hacer lo que quieran Sí Pero... ¿Qué? Ah, gracias por entender, Mónica En realidad tengo una soledad ¿Te importa si pipa algo de ti primero? No Es lo absoluto Muchas gracias Si hay algo en que puedo hacer que mi tiempo de lectura sea mejor aquí Es una buena tasa de fe ¿Puedo mencionarte así también? Judy se levanta y se desvige a la armadura La sigo Y miro mientras saco un pequeño canto de agua del instante Del tipo que tiene un fruto dentro ¿Vais sostener esto por un segundo? Claro Judy me da la jarra de agua y también busco una tendida lectura Voy a conectar esto en el escritado Voy a conectar esto en el escritado de la maestra y le voy a buscar agua Ella pasa junto a mí y coloca el verbedor en el escritado de la maestra Simplemente mira sus movimientos Cuando se rompe esa La forma en que se mueve realmente contrasta sus gestos al hablar Especialmente por sus largas piernas Yo me parece elegante y metodita Está bien, ¿me das la jarra de agua? Gracias, ya vuelvo Ah, ¿podría caminar contigo? Eh, está bien Te quedas aquí No tomaba mucho tiempo Con Jaira en mano Judy sale corriendo de nuevo Ah ¿Yudy te dejó de nuevo? No, esta vez no es así Ella está llenando la jarra de agua para el sartén Oh, está bien Perdón por malentenderlo Pasan 10 minutos Judy dijo que no tardaría mucho ¿Hay algo que la retiene? Estoy aburrido de despedarla aquí Así que decidí ir a buscarla ¿Por qué la música parece que se queda en el salón? Veamos El lugar más lógico para Judy sería la fuente de agua más cercana Comienzo a dirigirme por el pasillo ¿Qué es ese ruido? Viene de la vuelta de la esquina Parece que hubo una respiración Una inhalación fuerte Como si alguien estuviera jalando la ida a través de sus dientes Está sufriendo Llego a la esquina y miro alrededor ¿Judy? ¡Ah! Se reclusió en el tiempo Fantástico He vuelto He vuelto Eso es para esperar pacientemente Yo sé ¿Te gusta el té oolong? Ah, sí Cualquier cosa está bien Muy bien Yo sí establece la temperatura en el hervidor A Eh, código de mano Grados Ahora es el momento de poner la tetera ¿Realmente se hace esto correctamente, no? Por supuesto No debería ser menos cuando preparate para otros Incluso si no soy un experto en té o algo Uh, uh En ese caso solo estarás aún más impresionado Ah, quizás lo esté Yo debo buscar la tetera Y comienza a contar las hojas de un té Para mi sorpresa Ella incluso comienza a taladear un poco para el mismo Debes estar de buena moradora ¿Ah, sí? Ah, sí Estaba dejando que se muestre Y lo notaste Estaba pensando un poco Y decidí que trataría de expresarme un poco más Resulta que no es muy difícil para mí ¿Cuándo eres tú quien está cerca? De todos modos Eh, eso es genial, Yuri Simplemente no te presiones mucho Siempre te preocupas por mí, yo sé Es muy entrañable Eso es Yo ya no estaba brumiendo Ni siquiera sé si puedo servirle al reno de esto Pero Yuri servió una taza de té para cada uno de nosotros Y con las tazas de té servidas Y parece que Una visión extraña Por parte de Yuri en los pasillos Espero que este video les haya gustado Y me gusta Así que sin más que decir Chao Y nos vemos Hasta la próxima ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!